¡Suscríbete al canal! Mucho cariño para ti. ¡Vámonos, maldito placer! ¡Ojo! El que no baile, madero, tronco. Así que buscaron la vida. ¡Arriba! Hay mucho madero, ¿eh? ¡Luevas, hermanos! ¡Luevas, hermanos! ¡Luevas, hermanos! ¡Luevas, hermanos! ¡Luevas, hermanos! ¡Luevas, hermanos! Consuelo, la bebida. Debe haber otra salida. Para la amargura del desamor. Y el recuerdo de su pintura. Ese monte y su espesía. Su trastorno y con un canto músico. Y ese maldito placer. Que puede ser una mujer. Lo que he enviado. Por el ron. Esta noche. Conseguiré. Empapar mis sed. Paudaré mis buenas en el amor. Llenaré el vacío de mi corazón. ¡Luevas, hermanos! ¡Luevas, hermanos! Y a por fin llegó la cordura. Hoy saldré en buscar captura. Quiero sufocar este calor. Me utilizo un canto. ¡Venga mi rena! ¡Toma mi auto! ¡Acabaré la noche en tu habitación! Ese maldito placer. Me ha vuelto a hacerle caer. No me he cambiado. Por tu amor. Esta noche. Conseguiré. Calmar mi sed. Perdido en tus labios. Tu sabor. Llenaré el vacío. Esa traición. Y ese maldito placer. Que puede ser una mujer. El hombre que enviado por el ron. Esta noche conseguiré. El papá de mi sed. Sí. Sí. Ahogaré mis penas en el acor. Llenaré el vacío de mi corazón. Ahogaré mis penas, nena. Llenaré el vacío, nena. Ahogaré las penas de mi corazón. Chicas, te espero. Quéلة. Alfrán Velasco. Tocantos. Másies. Bebe. Yer我跟你講 deuku knifos en Beginas de la colonia. Másies se llevó el de oro. Tu Navidad?